Bueno, primero que todo, nuevamente gracias a la organización, a Jaime Especial, por esta invitación. En este momento me he sentido muy, muy cómodo con la conferencia y bueno, me cabe destacar que también esta ha sido muy organizada. Bueno, yo les vengo a hablar de un estudio que realizamos en China, la Organización de la Corte de México, que es una organización que sí tiene un proyecto de investigación en seguridad, que tiene más condensas tecnológicas. Bueno, primero que todo, me presento, en realidad soy de esta época, crecí muy, muy, muy compadida de la máquina, de toda la tecnología. Y este tema es un tema que personalmente me menciona. Aquí hay algunos datos míos y ya me dedico a la consultoría, a la licenciada de información. Adicionalmente, trabajo para un torino, como voluntario. En este minuto, están muchos profesionales, están apoyando a esta licenciada, aunque la buena licenciada sí tiene un minuto. Una organización agnóstica, que en realidad también nos va a permitir meternos en temas de seguridad de manera más aguda. Específicamente, a nivel de un torino, yo soy tío de otro proyecto, del cual hablé también en esta conferencia. Un proyecto que como el torino, queremos ser los primeros quienes recibirem la sanidad del espacio. Y nosotros, los profesionales que participan en la sanidad y estamos en la organización, queremos reforzar temas de seguridad del espacio. Y empezar a desarrollar el sofá. Bueno, a mí personalmente me gusta mucho esta frase, el Alan Kelly, que es un respaldo de la informática. Hoy día, tal cual, en la charla pasada, les comenté a hacer este proyecto que está en curso, también usan en un espacio. Aprovecho a comentar, en esta charla, otro proyecto nuestro, un proyecto que no sabe, el cual va a permitir disponibilizar una plataforma de Google para extracción de malware, modificaciones líneas de este malware y recombinación. Un proyecto que está en curso, un proyecto que está en curso, un proyecto que está en curso. vamos a iniciar esa primera etapa para el placer declarar de Robinson y bueno, aquí está el contacto que hoy en día es libre de este proyecto como saben permítanme dos minutos para referirme a un tema y también me referí a la charla pasada que me parece pertinente que ustedes sepan ahora tengo una realidad también que está afectando en un país de Latinoamérica hace muy poco mi país hizo un acuerdo con Estados Unidos para poder alegrinar visa huelga el cual en términos simples cualquier ciudadano que está en Chile puede entrar sin visa a los Estados Unidos pero también tiene una una letra chica no se ha olvidado de una vez bueno, hoy día dentro de los países que participan Chile no está en Latinoamérica y esto faculta en este caso a los Estados Unidos para poder en caso de cualquier tipo de sospecha que sospecha que es una posible amenaza a los ciudadanos chilenos pueden hacer una posible amenaza ellos pueden solicitar los datos de ciudadanos chilenos y de los países por lo tanto en este minuto está generando mucha coletina en Chile justamente el plan se usó el programa se usó más allá hace un mes y se está saliendo este tipo de cosas bueno, sabemos hoy día Estados Unidos sabe mucho de nosotros pero en términos legales son dos naciones que están o una nación que existe en Chile que está pasando de dar nuestro derecho a lo que hacía bueno vamos a la tela cuál va a ser la agenda voy a dar un poco de contexto acerca de la banca chilena vamos a ver qué se nos ocurrió en términos de diseño para poder obtener datos de cliente bancario luego vamos a ver cuáles fueron los que nosotros consideramos en nuestro estudio como gran conclusión algunas pruebas que fueron reales vamos a ver algo de contramedida y algo que no es menor en los costos también de una operación de este tipo bueno cuál fue el planteamiento original de esto que usted defiende realmente será factible obtener datos de cliente bancario nosotros que hacemos una organización de su fin de lucro así que y no estamos adheridos ni asociados con nuestra organización con nuestros servicios por lo tanto tenemos un cierto grado de autonomía para poder realizar este tipo de análisis por lo tanto hoy día hay que entender que en Chile cuando imagino que en Colombia puede ser muy parecido cuando una persona cae víctima de algún tipo de acción maliciosa o fraude que perjudique económicamente a la persona lo más probable que esto ha pasado es que el banco no se hace responsable del tema a no ser que haya un secudo porque un secudo contra fraude o la otra opción es levantar el banco y en ese ciclo pueden pasar años sin tener una dimensión obviamente con todo el prejuicio que va a tener hacia la persona por lo tanto nos pareció necesario poder hacer esta pregunta para para que tan se están cortadas al final los bancos son uno de los motores de la economía actual las cantidades que hoy día están persiguiendo en términos utilidades no son menores por lo tanto yo como ciudadano usuario o cliente de los bancos también lo mínimo que pido es que ellos puedan colocar todas sus ganas todos sus esfuerzos y también toda su inversión en este tipo de variedad de precios en chile hoy día la banca está impuesta por 22 instituciones de diferente la banca hoy día las hace un poco se aprobó cierta ley que permiten el día un facultad a arité la empresa también el poder también tener un poder tener un banco pero adicionalmente la respuesta fue dónde están los datos de cliente bancario sí efectivamente están en los bancos pero también están en empresas hoy al giro bancario y de esas empresas vuelven al giro bancario el día de chile viene de bancana tenemos 60.000 empresas de bancos vamos a entender después voy a dar algunos datos duros vamos a entender por qué hay tantas empresas de este tipo hay 54 empresas de recaudación en este caso que apoyan o directo a este banco o apoyan directamente a las empresas de goganza hay 16 empresas de goganza policial la goganza después tiene varios pasos 11 empresas de distribución de industria y empresas de goganza policial por lo tanto el espectro también es un santía hoy que los principales bancos de Chile tienen alrededor que presentan un porcentaje de colocaciones en un mercado bueno un porcentaje de colocaciones a marzo de 2013 y esto está en orden porque los demás arriba son los que tienen un porcentaje mayor de colocaciones y son los bancos más poderosos en este momento de el país que muchos de estos bancos también tienen subursales en varias partes también de la ley bueno yo desconozco la realidad de Colombia en esta materia nosotros tenemos una buena cantidad de empresas de este tipo de bolanza hoy día lo que los chilenos le debemos a los bancos no es menor estamos hablando de 218 mil millones de dólares que los chilenos los ciudadanos le deben en este minuto a los bancos ya sea en crédito principalmente en crédito de diferentes tipos hipotecales de consumo machete eso da alrededor de 436 millones de pesos por año el sistema económico que tenemos hoy en día que ha realizado algunos puntos también que son daños colaterales que han conocido que los ciudadanos se leuden hasta más en ningún poder y por supuesto con las consecuencias repetidas que muchos créditos después no van a poder suorientar ese crédito eso es un dato no menor y explica mucho lo que hicimos y que voy a mostrar en cuanto al diseño ya tenemos un objetivo obtener el cliente bancario pero por donde sabemos que que ha notado tanta empresa que los bancos y la empresa internacional y bueno realizamos un diseño en el cual la idea es que era poder atacar hacer una suerte de ethical hacking hacia toda la banda de manera rápida incluso en términos simples lo que analizamos en el cual utilizamos ciertos sectores de ataque que nos parecieron que eran los más conocidos también queríamos darle ese valor hoy día hay muchas muchas habilidades que son conocidas que llevan un buen tiempo también poder evaluar el grado de emergencia de esa habilidad en esta organización que son organizaciones que continuamente están alineadas a un proceso de gestión de contra ideales otro tema que me parece importante es atacar normalmente la infraestructura específicamente equipo de comunicación servidores directamente a través de exportación de unidad de ideas pero también a través de ejecución de técnicas para el movimiento de contraseña también eventualmente si estamos adentro adentro de algunas organizaciones empezar a buscar y asaltar en equipo para encontrar ejecutable y eso ejecutable algún tipo de código que hubiésemos podido realizar y que en la inversa también hubiese sido interesante la información que esto nos podría generar y luego toda la persona realizar una prueba diseñar una prueba de ingeniería social en el metal por lo tanto el alcance es un alcance que incluyó a 22 bancos y a todas las empresas relacionadas de apoyo al dirigido bancario ¿cuál fue nuestro ya teniendo todo este universo la pregunta fue bueno ¿por dónde comenzamos? o comenzamos directamente por el banco o comenzamos directamente por la empresa de apoyo del dirigido bancario y bueno esto es parte de la estrategia que uno también debe seguir cuando uno realiza algún tipo de evaluaciones de seguridad más técnica el poder atacar o ingresar al objetivo a través del elemento más técnico y del objetivo en este caso nuestra prioridad fue poder ingresar a través de la empresa de apoyo al dirigido bancario que entendíamos que estas empresas eran las que tenían los menores niveles de seguridad aparentemente eran más trebles encontramos casos que propiamente la institución bancaria algo estaba fallando en su proceso y empezamos a enseñar diferentes tipos de pruebas en realidad lo primero era poder tener pruebas de comenzado y dentro de las pruebas que enseñamos de una manera mucho más estipulada fue la prueba de ingeniería social que me gustaría comentársela esta en la calle porque la otra prueba de la mía era el objetivo de empezar a explicarle estos pictores de ataque ya son pictores de alguien conocido me sacó una idea por supuesto de reconocimiento pero la verdad de ingeniería social la elaborábamos de otra forma así de otro carril con las personas que estábamos desarrollando esta investigación en primer lugar fue el poder a través entrar al banco a través de una prueba de ingeniería social entonces lo que diseñamos era que una iba a diseñar un volante que pudiese entregarse libremente en las calles con una promoción pero una promoción de qué en Chile hay ciertas instituciones que dan capacitación a ejecutivos de alto nivel por lo tanto estas instituciones están muy alineadas con los bancos están muy alineadas con empresas que tienen grandes posibilidades estas instituciones cada cierto periodo van a arrojando promociones entonces también no era algo que se pudiese sospechar mucho pero qué iba a incluir en este volante bueno eventualmente algún tipo de curso y te enganche algún tipo de premio qué es lo que buscamos con esto el poder el poder ingresar a una máquina del suelo a través de una conexión reversa y para eso lo que realizamos lo primero fue vulnerar esta página de capacitación y poder insertar un formulario en esa página en algún directorio por supuesto que ya te crearon eso es lo primero por lo tanto talía una dirección y un formulario determinado en lo volante después lo voy a mostrar también lo que colocamos ahí fue luego inscríbete en este curso en forma en línea y posteriormente quede participando en este concurso para hacer un mail y adicionalmente una vez que se era el diseño una vez que se terminara se terminara la moderación ya registro en este caso el usuario se bajaba mucho que era PDF y bueno PDF también era una maravilla y puede conectarse gracias a todos y adicionalmente en el registro quedaba los datos de cliente registrado por lo que lo usuario por lo tanto esa plana es el año los resultados se puede mostrar en una lámina más adelante ¿qué datos obtuvimos en este en este periodo de trabajo bueno el nombre de la institución financiera está hacheada y sí tiene un 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 no es complicado el poder verlo pero con la fotografía nos protege de algún modo estos son datos que obtuvimos de clientes bancarios estos son registros de clientes bancarios directamente obtuvimos una serie de documentación digital de estos clientes obtuvimos el 137.132 registros de clientes bancarios eso incluía todos los personales de los clientes principalmente lo que incluía también era cuánto tenía crédito otorgado nuestros clientes y la historia también en qué fase del pago iba si estaba atrasado y si eventualmente se hizo una repactación de este pago tenía de doble la última información vamos a contar de tener la última información actualizada de teléfono etc y adicionalmente documentos digitales que también vamos a poder vender pero esto en cuanto en cuanto a en términos económicos qué le significan los bancos estos registros o esos registros qué significan para nosotros en términos económicos porque estos registros ya están relacionados por la lámina que me presentan de la deuda de los chilenos nosotros lo que obtuvimos en definitiva en un periodo muy corto de tiempo fue la deuda de los chilenos y obtuvimos asociados 632.000 registros obtuvimos 3.172 millones de dólares en realidad en la suma de los activos corriendo circulantes del cliente esa información la tenía ¿no? tenía mansejo también que equivale a 6.3 millones de pesos colombianos dentro de los datos que pudimos obtener lo que hicimos o lo que se podía hacer totalmente armar una ficha de en este caso de cada uno de los registros en el cual teníamos identificado el RUT que es el número de identificación de cada ciudadano en Chile el nombre la dirección y direcciones actualizadas tanto teléfono de contacto fijo teléfono móvil asociado teléfono laboral corte de dirección de correo electrónico el ingreso mensual de estas personas actualizadas a la última vez que vivieron el CRE por los documentos de respaldo si tenían propiedades estaban los documentos de 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 los contratos de la escritura hipotecaria los comportamientos de pago por lo tanto habían también diferentes tipos de comportamientos algunos que estaban cumpliendo otros que estaban por el cargo judicial y bueno teníamos cuantos de las deudas si había el estado de como ustedes estaban en una etapa temprana de un tomado o en una etapa pre-judicial o publicidad y bueno en realidad esa es la el tipo de información que pudimos obtener bueno aquí esto es una salida de uno de los programas de una de las empresas que entramos esto otro acá son algunos también de otro de otra salida de otro documento es una segura de un día muchas seguras muchas cosas de esa de un día y adicionalmente lo que se muestra aquí es un contrato probablemente es algo de 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 arrendamiento acá se muestra la salida de otro de otra empresa que entramos también está su programa y la salida en este caso que arroja el programa la relación en este caso de los clientes de los datos bueno llegó un momento que en un corto tiempo teníamos una cantidad de información que ya se empezaba a ver un poco y manejarla por lo tanto decidimos tratarla a finalizar la investigación y empezar a procesar este tipo de datos inclusive comenzamos a hacer manuales ya de entrada directamente para que otros profesionales no empezaran a apoyar con la minería de datos que había que hacer con esto entonces este es un ejemplo de uno de los manuales de marchar a la empresa y bueno estaría de eso que era que tenía después en este caso era un de cinco de empresas que era un programa que tenía la base de arroz catalogada que era una empresa de votancia aquí tenemos otro manual que generaron otro manual en el cual también se describían diferentes tipos de acceso a la gente blanco tradicionalmente las pantallas trabajando los informes de los programas este también es otro manual disculpen lo negros es que hay información que no puedo mostrar bueno en realidad se volvió un poco incontenible el tema de la cantidad de la cantidad pero para qué van a seguir estos datos estos datos van a seguir así como están hoy día generalmente esta empresa todas las empresas de los laborios que no buscan lo que están gestionando es que el banco esa deuda que tiene como oportunidad pueda ser recuperada tienen este esquema de servicio bajan la base de datos de la nube de una relación que tiene directamente con el banco posteriormente navegadoras telefónicas contactan al cliente por un dato actualizado en este caso pequeños grupos que necesitan justamente de hacer una cierta de una suerte de inteligencia de búsqueda de usuarios de datos de la base y contactan en este caso a los usuarios a los clientes y le ofrecen redactar su ley de la forma de grado etc y después si el usuario acepta inmediatamente lo que hace la empresa de cobranza va a recoger va a recoger esos montos de dinero directamente o en algunos casos hay un intermediente pero generalmente esto se realiza directamente con la empresa de cobranza por lo tanto un posible atacante tiene una condición que elige para por un lado tiene los datos y posteriormente realizar una acción maliciosa que podría en términos sacar algo de ese monto que le mostraré a la primera anterior dentro de las cosas relevantes que nosotros consideramos relevantes que se dieron acá tenemos directamente la Rueda Ingeniería Social también una prueba de ejecutar con dos claves que es sobre ejecutar que encontramos en estas instituciones y el tema bueno no es aún que está en seguridad no hay que que se desplegarse que esto en realidad sea la mayor problema de hoy día el tema de la fortaleza de la contracemia o uno de los mayores problemas de hoy en cuanto a poder referir el tema de tiempo a la Rueda Ingeniería Social y a la fortaleza de la contracemia rápidamente la Rueda Ingeniería Social esto es para solamente recordar el modelo que les mostré a ver ¿qué es lo que hicimos? bueno al final hicimos todo lo que justamente les planteé lo que estaba explicando hicimos lo volante hicimos una cantidad moderada de volante la idea de la canción demuestra una proporción de cuánto volante y cuánto suele efectivamente darse que está juego para eso en realidad no conocimos un punto estratégico de mi país que hoy día se caracteriza porque hay muchos que vivieron acá por lo tanto elegimos tres puertos en Santiago y bueno contratamos a dos chicas bien bien bonitas como con canje eso que es la energía social que le encane y bueno empezaron la 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 y esto duró bueno fue un montón mañana y lo que logramos de tener esto fue logramos a tener a diez usuarios dentro de de la base de la de dentro de eso de usuario siete usuarios eran trabajaban trabajaban no trabajaban en técnico tres de estos tenían me acuerdo había una función que me llamó mucho la razón que era un ingeniero de arquitectura y de seguridad y el cual también cayó de este truco el esfuerzo bajó mucho por lo tanto hay interés hay una persona por lo tanto por ahí podríamos una población uno podría estudiar una relación de un carrera mucho más grande y bueno los frutos también serían distintos por lo tanto eso es preocupante en este minuto para antes en los temas de lectura de fortaleza de contraseña dentro de las cosas relevantes que encontramos bueno realizamos el descubrimiento de la contraseña de la seguridad y la su adaptación de el acceso a su carrera electrónica el descubrimiento de contraseña del centro que se relaciona descubrimiento de la contraseña entre el centro central también que en este caso está directamente por el banco también podemos agradecer que se llena y toda mucha relevancia en el tema de cómo hoy día estamos generando la contra serie como esto vemos que se está quedando también nosotros de todo hoy día podemos realizar tres tipos de ataque de fuerza de luta por diccionario o a través de tablas pre-multadas bueno ataque de fuerza bruta se van a generar todas las posibles comunicaciones aparte de un determinado juego de la externa por lo tanto generalmente estos ataques son mucho más lentes muchas vacías son muchas sueltas el ataque con diccionario se va a hacer una lista determinada de palabras mientras tenía el ataque de diccionario es que en realidad para ser un buen diccionario uno tiene que conocer lo que tiene y específicamente tiene que también conocer a quien eventualmente trabaja en la área relacionada por lo tanto en día las redes sociales nos damos mucha información al respecto para poder elaborar un diccionario y bueno por eso las tablas preguntadas en realidad esto a partir de un juego de caracteres sería un conjunto de de que generalmente se ocupan para la gente conviente la contraseña y ya en racha determinada a ver diccionario en el instrumento no existen muchos diccionarios el más popular de de rollo ahí tienen algunos lentes de descarga de diccionario creo que en este estudio principalmente nuestro ataque se basa nueva en el diccionario dentro de las ventas que ofrecen al mercado que nosotros hemos probado se encuentra la tacha seguida y usa la tacha de rica como herramienta propiamente que se ocupa a estos fines y hay otra herramienta que se ocupa para otros fines pero también tienen algunos módulos o funcionalidades relacionadas con descubrimiento de los trascendos en este caso hay mi abelio cranch y aponex específicamente nosotros para alterar este equipo perimetral lo que utilizamos fue cranch y aponex básicamente un poco a modo de adquirir un panorama sobre esta herramienta THC y pro usuario contra señas funcionarios un programa de plataforma y bueno ahí están también los protocolos octava esta presentación va a disponible posteriormente en cuanto a la usa hay un programa que exige lo bueno es que la se está muy lejos y también funciona en diferentes tipos de plataformas en cuanto a la acción de RIPPEL probablemente una herramienta no utilizada en un video en esta plataforma soporta varios algoritmos descifrados adicionales y diferentes tipos de usos es una herramienta muy sensible para utilizar este tipo de venta y bueno la herramienta CRASH es una herramienta para generar tensión a partir de esos parámetros y realizar lo que hace básicamente el asignador parámetro y realizar una serie de comunicaciones a ver este esta tablina básicamente no es algo utilizado en esta que es la rey contigo que me estaba la pregunta pero me parece que también es un tema interesante como dado que estamos hablando de este tema de descubrimiento de contraseñas que puedan tener una referencia destacada como generar la y alguna utilidad en línea vamos a ver básicamente lo que realizamos cuando lo que vamos a ver es un video una grabación que justamente fue una grabación que mostramos en una de las organizaciones a la cual vulneramos cuando descomunicamos que tenían este tema posteriormente esto se reunió también ofrecimos para revisar este informe que se reunió al tema y bueno vamos a ver lo que vamos comenzar ahora la herramienta crunch que es una herramienta para generar diccionario estamos utilizando la plataforma Canelinux y la organización de crunch como bien lo que se está haciendo en este minuto es poder generar este primero una explicación que tengo que dar antes este video antes de que se generara esto es un video de la operación misma un video que se generó de manera para poder ser presentada por lo tanto la creación del diccionario es mucho más rápida porque nosotros ya estamos incluyendo algunos parámetros de la construcción original que habíamos descubierto por lo tanto esta operación es una operación en línea sin duda y que dura 10 minutos pero en realidad esto no llevó días lo que lo que estamos haciendo ahora es bueno en general el diccionario crunch acepta las primeras dos variables primero qué tan pequeña quieres que sea el largo de la contraseña y cuánto hay el largo total de la contraseña entonces en este caso nosotros ya sabíamos que es una contraseña de ocho caracteres por lo tanto de un video que nos traje ocho espacio ocho posteriormente que le damos lo que se incluye entre comillas son los caracteres que vamos específicamente a colocar y que se van a nominar para poder utilizar estos diccionarios y posteriormente ya sabía dónde estos se van a se van a abandonar ahí está generando lo ahí está generando el diccionario bueno posteriormente qué es lo que hicimos y esto en realidad en esto perdimos probablemente unas cuantas unas cuantas bolas de de trabajo tiramos inicialmente el diccionario lo dividimos en muy pocas máquinas por lo tanto las máquinas que queríamos aplicar no estaba funcionando con la velocidad adecuada que se ha propicido nos conseguimos una cantidad alrededor de ocho máquinas ocho máquinas las cuales cada una de ellas estaban ejecutando dos máquinas espirituales por lo tanto lo que hicimos fue con un stick y una comanda el poder dividir el diccionario original que tengan 500.000 combinaciones nada más que eso y posteriormente utilizar cada uno de estos diccionarios y las máquinas que ya estaban preparadas para poder lanzar de la tarde bueno fueron fue una gestión distribuida de tres semanas me acordaba que hay dos maneras virtuales por cada uno de ellos bueno posteriormente ¿qué es lo que hicimos? utilizamos abonetos abonetos tiene una propiedad para poder empezar a hacer tareas de fuerza de luna con diccionario en formulario bueno por lo tanto lo que realizamos básicamente fue cargar estos cargar estos diccionarios la la máquina una máquina de una de cinco eran balanceadores que estaban en el puesto a ver los balanceadores nada más descubrir que tenían la 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 es que lo que estamos realizando es publicitar por lo tanto parámetro 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 erról bagun de el algú para poder ingresar también como parámetro no cancelar para poder hacer la tarjeta direccionaria Esa condición de error básicamente uno la busca el formulario que es el formulario que antes de ingresar la contraseña lo gui, por lo tanto hay que buscar lo que tú tienes en el código, posteriormente te metes al usuario en la contraseña incorrecto y tienes el formulario de manera posterior al error que no fue lo que el usuario impara por lo tanto lo que se hace es una comparación de los códigos y en esa comparación de los códigos aparece el parágrafo condicional que uno debe lograr en las metas bueno, justo ahí justamente estamos haciendo eso lo que se está mostrando es la realidad del código ya tenía que mostrarlo para ir a esta variable que también mostramos por el código y posteriormente mezclaron las variables empezamos con el código y lanzamos un parágrafo condicionario ya sabíamos cuál era la combinación que pudimos rápidamente a través de la técnica cuál era la combinación y posteriormente lo que hicimos fue probarla y bueno, ahí tuvimos acceso a la aplicación esa es la realidad de la aplicación que utilizábamos, son las metas monéticas para poder realizar las técnicas adicionales una de las problemáticas que encontramos fue justamente el poder de procesamiento de la máquina que nos llevó también al veterano para poder hacer otra forma y utilizar las capacidades de procesamiento de otro dispositivo y bueno, justamente hoy día nos estamos utilizando también con las placas de tarjeta que vieron para poder ocupar el poder de procesamiento de las tarjetas que vieron y poder lanzarlas a la aplicación a la aplicación de la aplicación inclusive hay hoy día podemos encontrar qué tajeras tanto de la línea ática como de la línea envidia son las más capacidades para poder realizar esta tarea dentro de las principales conclusiones esto esto indica que realmente allá primero se está entendiendo la problemática de seguridad eh qué ha pasado qué ha pasado con la regulación evidentemente con todos los procesos de auditoría y asesoría eh no se está analizando o se está analizando de manera inadecuada eh qué está pasando con los procesos internos eh por lo tanto esto nos ayuda a pensar rápidamente que eh que la auditoría de esa medida tiene que ser necesariamente de una medida eh muy conecta con el contexto hoy día tenemos un contexto que diariamente están saliendo múltiples vulnerabilidades eh que un cliente de conocimiento de las personas eh también está aumentando es decir actualmente los profesionales ya se están capacitando créanle eh que en este minuto eh eh usuarios también están tratando el examen y de hecho tiene mucho más tiempo para eso que nosotros eh eh adicionalmente eh la idea es poder cambiar un poco el circuito y dejar este tema el tema técnico el tema eh eh y el tema de de proceso de este lado eh hoy día tanto las pruebas de la relación de las cali eh o análisis de una habilidad eh lo que presenta definitivamente el resultado eh es un resultado de un proceso por lo tanto si bien hoy día eh la solución ciertamente no es que ingresemos ingresemos este tipo de proceso eh eh a un calendario probablemente eh tus páginas de desarrollo interno se han realizado eh cada seis meses o cada diez meses eh lo que debes plantear esto hoy día es poder eh por un lado poder realizar eh esto de manera frecuente eh tomar un problema eh de de cazador de vulnerabilidades eh y poder eh realizar chequeos lo más rápido posible eh adicionalmente estos chequeos de estas fallas que van a aparecer de la programación en términos de seguridad eh el poder ir desplegando los procesos internos tanto relacionados a la seguridad relacionados y eh por qué no los procesos que tanto detenimos de seguridad estén asociados de negocios eh la la protección de máquina eh en realidad no es la fórmula eh eh sabemos que eh hay una gran brecha que tiene que ver con las personas y de algún modo esa brecha debe ser cubierta tal palo que estamos cubriendo o seguridad para cubrir adecuadamente las brechas que van por el lado de la seguridad más técnica eh la concienciación en seguridad poder realizar programas sedes de de concienciación eh es un tema eh de igual circunstancia por último y finalizando quiero referirme a a los costos de esta eh operación eh que no eh que no eh que en realidad eh a uno le da un marco de comparación eh con la con la explotación determinada eh eh al enfrentar a un hombre eh se utilizaron eh tres profesionales de seguridad en esto como menos cada uno invirtió eh 20 horas a la semana esto eh esta información la sabemos en cuatro semanas eh adicionalmente se incluye la ola eh de maquina de la sección por cada uno de estas maquinas y eh los paneliales en este caso en adelante eh de las personas que se contrataron eh para guardar a partir eh a partir de esto y posteriormente también a hacer las tareas de minería de agua ellos nos acuerdan los de 16 mil dólares si uno comienza a hacer un cambio eh de esto eh por lo tanto probar la seguridad de la banda en Chile que nos acuerdan nosotros los 16 mil dólares eh eh en comparación con lo que pudimos eh obtener después van 3.172 eh millones de dólares en términos de registro de 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 cuentas de de clientes bancarios eh si uno pudiese hacer una operación de una operación natural a supuesta operaciones que aparecían en láminas exteriores y pudiésemos de esto marginal el 10% eventualmente eh podría ser una operación de 117 eh eh millones de dólares eh cifra número por lo tanto el costo para agonar a la banda de 16 mil dólares que en la cara el argentino de su banco no tiene precio Y bueno, y para finalizar Una palabra De un pasaje también, repito mucho Muchas gracias ¿Preguntas? Gracias